¡Hey queridos chavos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que... Es que... Si en el otro episodio termine enojado En este tengo que empezar enojado, ¿no? Pues más que nada porque estoy grabando esto los mismos días, güey Me cambié la camiseta, sí, güey Van a decir, no mames, si quieres otro día ¿Tienes otra camiseta? No, si es el mismo día Me acabo de poner otra camiseta ¿Cómo están? Espero que hubiera Que si queda la playa, no me voy a parar el canal Estoy bien envergado, hijos de su puta mamá ¡Chin, güey! ¡Sucio, sucia! ¡Zorra! La tía de Sena llegó y se la quiere llevar A la verga, así nomás. ¡Ah, sí, soy la tía de Sena ¡Graciosa ese! ¡Se quiere morir! ¡Sucia! ¿Qué hará, Sena? Pues les voy a decir que no, güey Si no, ya dije, tengo el desarmado aquí y me voy a matar No, no es una buena pregunta ¿Qué opinas, Oyo-sama? Pero si ya no estaban abiertas, ya me tiene a mí, sucias ¿Me le iba a robar eso frustra todos mis planes? Ok ¿En serio? Al menos no parece que estén felices De librarse de ella ¿Cómo que preocupante? Ya veo Ah, no se está huyendo Sucia O sea, sucias eran, no O sea, sucias eran, no, a ver ¿Nani? ¿Aakari-sama, ¿cómo se convierte enmatarlo? ¿Estás bien con Agreement? ¿Nani? No se les hagan Pero no se le va a dar A ver, yo creo que Se les va a dar Es decir, que se le va a dar Eso es lo que Y eso es lo que Pero Agari-sama, ¿cómo es que No es un opinión de Akari-sama? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es lo que se le va a dar Dímelo, dídele, dile Hija de tu puta madre ¿Vales pito? No que la quieres un chingo Ay no le lastime, la estas lastimando zorra Sucia Desde el primer día que juega esta novela visual Lo sabia, llevo un año Y sigue siendo igual Y déjame decirte que las novelas visuales no cambian Pero llevo un año jugando esta basura De juego, bueno eso no es un chingón juego Pero sucia Eres una sucia Ya me cayó mal Ya me terminó de caer mal Sucia Bueno es que mira También wey Es que obviamente es una actuación Yo también respeto el hecho de la familia La chingada wey Y pues si wey Osea no le voy a decir que no Pero como estoy en un papel de que soy Shuri Digo que soy Takumi Zorra sucia Ok 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 Se van Mira el cielo es de anime Se hace de noche Alguien es tarde y yo dije noche Y se hizo de noche por mis huevos Cena Puedo pasar Ok Preparé un té de hierbas ¿Te gustaría un poco? No lo quieres lo tiro Ya veo Está bien Lo dejaré aquí No tienes por qué forzarte a beberlo Coloco el té de hierbas sobre el escritorio Y me siento junto a la cena A cena en la cama Junto a la cama En cena Iba a decir Pero bueno Para ser muy excesivos Para ser muy excesivos de ella Nos sentamos uno al lado del otro en silencio Se siente claramente un ambiente pesado en la habitación Pero me quedo sentado silenciosamente junto a cena Con respecto a su pasado Solo he escuchado lo más básico Así que no tengo nada para decir Pero aún así Puedo estar a su lado Después de que transcurría algo de tiempo Cena repentinamente abre la boca Están mintiendo Quieren algo de ti Te van a robar un órgano Para algún familiar de ellos Y que tú solamente puedes donarlo ¿Sabes? Lo que quieren Pues yo también tengo una Está en un árbol Está en el parque Está genial La quiero ir a ver ¿Pero tú qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Nomás es decir un? Pero no le das caso Ella es una zorra ¿No? Sí Esa no es una buena forma De pensar las cosas No es como si Yo y Osama hubiera dicho Algo como eso Porque no eres necesaria Tú ya lo sabes ¿Verdad? Es una sucia Escena creo que Creo que el que estés preocupada Significa que quieres vivir con ellos No No lo hagan No ¿Y qué? Sucios Son ellos unos sucios Yo estoy en la culpa Tú no tienes culpa Ya veo Es la edad de los pubertos Déjate explico Déjeles explico a todos los públicos Es la edad de los pubertos Cuando estás puberto Pues cuando te pasa algo así Pues pobrecita Que se le murieron sus papás Es un juego Pero se le murieron sus papás Eso te pudo haber pasado a ti Pues los chamacos Entran en una rebeldía Hasta yo estuve una Yo te digo yo Yo tuve una Yo Historia triste El siquero Yo tenía como 11, 12 años Cuando mis papás Se separaron Y yo me vine A vivir con mi abuela Y pues sí La etapa de rebeldía No mames No lo odio Pero soy una persona feliz Muy feliz O sea Vivo aquí todavía Con mis abuelos Me llevo con mi papá Con mi mamá también No hay pedo Está bien Es la fase de rebeldía De los chavos Porque ya uno Cuando ya crece Ya sabe que pedo Termina la historia Triste el siquero Pues comencemos Con la pinche historia Ya voy a llorar No lloren en los comentarios Porque si alguien muestra lástima Por mí en los comentarios Lo voy a mandar a chingar Su madre Ok Continuemos Pues obviamente Sieron captados Pero que seas una chamaca meca Ok Mira pues yo tengo una máquina Del tiempo Sí porque Si no lo sabían Yo hice una máquina Quise hacer primero Una máquina de clones No me resultó Hice una del tiempo Para viajar al futuro Y robarme una de clones Y traérmela Así que pues creo que Por ahí debe de estar La máquina del tiempo Así que Puedo hacer que viajes Pero Si te golpeas Puede que mueras Y mueras en el presente actual Porque te suicides Por haberte hecho bullying En el pasado Presente futuro Te lo digo Porque yo golpeé a un niño Y ese niño era mi amigo Y desapareció del futuro En el que estamos ahora No puedo imaginar Inocente y alegre Estén haciendo algo Como eso Ok Aoyosama Ok Pues sí Ya veo Ciertamente Nacer en una familia Con tantos bienes Suena como algo Que tienes Sus dificultades Solo he captado Un abismo De esas dificultades Viviendo aquí Pero no es lo que Creo Ok Le bajé el volumen Sí Se no se ríe Mientras recuerda Su pasado Esa expresión La cual nunca antes Me había mostrado Muestra el vínculo Que hay entre ellas dos Aunque Algo avergonzado Me siento un poco celoso Ok Ok Pero entonces ¿Por qué te convertiste En sirvienta? Pues te caes Bien Quiero hacer Bien Yo no soy un hijo No soy un hijo Así que Quiero vivir Así que Ok Bueno Pero eso Ok Ok Y así nació la cena De hoy en día De hoy en día Porque eres tú O sea Animado Que estén En el fondo De un perro No No se puede Ok Ok Ya veo El trauma El trauma de cena No estar junto Con sus parientes Cuando recuerdo La época en la que Vía con ellos Recuerda sus sentimientos Y que ella odiaba Y la devoran Por dentro ¿Quién? Para ir a cuchillar Ese hijo de puta Por no haber sido yo Ese fui yo Estoy en lo Ah, ¿soy yo? Pues me voy a matar yo No, no se puede Ok Ah, fue Takumi No fui yo Ok 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 ¿Pues te puedes ir a mi árbol? ¿Guiones suspensivos? Eso no puede ser Cena está Cena es la cosa Más importante Para mí Resisto frenéticamente El impulso De gritar eso Tengo que escuchar Todo lo que Cena tiene que decir Sin interrumpirla Tiene que soltar Todo lo que ha acumulado Hasta ahora Ok Ok ¿Qué podrías hacer? Pársela molesta Entonces Cena Se recuesta contra mí Presumiblemente Porque soltó Todos los Sentimientos Que tenía adentro Rodo su suave Y pequeño cuerpo Con mis manos Y la traigo Con fuerza Hacia mí Gracias por hablar Conmigo Cena ¿Sí? No No sé Está bien A mí me gusta Esa parte de ti Creí que eso Era propio De los hombres Sí ¿Sí? 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 Me pregunto Si puedo decir Gracias por eso Ok No 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 lo sería No lo sé Estoy dudando ya Yo supongo que Cualquiera de las dos opciones Suenan buenas Son bien Suenan bien Solo escuché tu pasado Muy brevemente No sabría qué decirte Pero igual que hoy Osama No quiero que elijas Algo que te haría Sentir sola Exacto ¿Se puede? Claro que se puede Cena Aferro con fuerza El cuerpo de cena Contra mí Mientras ella murmura Eso con una solitaria sonrisa Le hago con más fuerza Y más fuerza En caso de que recuerde Cualquier cosa Que le resulte dolorosa Como para decirle Que estoy aquí Que no está sola Si en tu corazón De hacerse Yo no tendría problemas Aún así Solo soy un estudiante Así que estoy seguro De que vivir juntos Tendría algunos desafíos Pero aún así Si lo deseas Estaré a tu lado Siempre estaré a tu lado Porque te amo Soy una perra ¿Sí? Sí, sí Yo digo que sí ¿Qué tal si escapamos? Si escapas A huevo Nos la vamos a robar Güey Y en cuanto al plan Veamos Primero te marchas De esta casa En medio de la noche Y entonces Después de confirmar Donde se encuentra Oyo-sama Y los demás Me ordené contigo Entonces nos veríamos Atrapados Yo jalo Tengo en estos momentos En mi cartera Tengo Uno de veinte Y tengo Uno de doscientos Con eso Lo haríamos Durante una semana ¿Sabes? Bueno Las maruchas ¿Cuánto costarán allá? Pero se puede La agua de la llave Es gratis Así nos vamos a escapar Güey No mames La huevo Pásamelo 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 Suspensivos Pasa el día Creo que sí ¿Sí? Ya es demasiado tarde Para retroceder En cualquier caso Tan solo Déjamelo a mí Haz de que tu deseo Se vuelva realidad Huevos Somos Chicones No 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 Claro que no Creo que ya te lo dije antes Es el deber de un hombre Cumplir el deseo de vista De una chica linda Así que déjamelo todo a mí Pásameles 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 Buenas noches Buenos días ¿Sí? Eso parece La llamé desde la puerta Pero no obtuve respuesta Así que quizás Aún está durmiendo Y después de lo de ayer Pensé que podría ser mejor Dejar que se tomaran Las cosas con calma Ok Ok Buena suerte Gracias Está bien ¿Qué era? ¿En serio? Gracias Recibo un sobre De Minamoto-san Perdón por las molestias ¿Qué habré pedido? Oh ¿En serio? Genial Ahora todo está en orden El siguiente paso Es solo esperar ¿Qué habrá sido? No lo sé Aquí vamos Extiendo un mantel Por encima de la mesa Y vuelvo a comprobarla De acuerdo Esto debería estar bien Mientras coloco las cosas De forma Shuri aparece Buenos días Digo Shuri Buenos días Te levantaste temprano ¿No es así? Ok Tendré uno listo Listo dentro de poco Más importante ¿De qué hablas? Ah no No te preocupes Por eso Ya entendí Parece que estaba molesto Por el hecho De que no supiera nada Pero no puedo evitarlo Pero la situación No hubiera cambiado Incluso si Shuri Hubiera estado allí No te preocupes Mucho por ello No habías escuchado Nada sobre eso ¿Verdad? No pasa nada Digo Shuri No pasa nada Personos excesivos Ok No, no Ya nos vamos ahí No puedes evitarlo Y en primer lugar Ese fue el trato Oye no lo sé bro No Porque si no No hubiera Que enamorar a Walfu Ey Sería mejor Que no hicieras Esas bromas Deberías saber Cómo se siente Uyosama Y tu padre No creo que quieras Escuchar lo que en realidad Están diciendo Y yo tampoco Y por lo que a mi respecta Estoy seguro De que tampoco Es algo que Sena desee Más te vale perro Ok Vuelvo a repetirlo No digas esas cosas Es cierto que Reemplacé a Kanemoto Shuri Como doble Pero no es nada Que un título No es como si alguien Hubiera estado negando La existencia de Kanemoto Shuri De hecho Fue porque La han estado afirmando Que fue Confiado Este trato No entendí Pero bueno Si Nada de Puede Así Que no vayas por ahí Negando tu existencia No es un asunto De ganar o perder algo No deberías tener Ningún significado Hay cosas que A cada uno de nosotros Puede hacerlas Individualmente En cualquier caso Yo no puedo estar En la cima De una compañía Importante Eso es lo que Tu debes hacer Claro que no Porque yo soy una verga Y tu no De acuerdo Eso esta bien Mientras Shuri y yo Mantenemos esta conversación Hoy Osama aparece Con aspecto De estar aún Algo dormida Y detrás de ella Minamoto-san Buenas noches Buenos días Ok Cámara No No está Creo que aún está En su habitación No tuve respuesta Cuando fui a despertarla A despertarla Supongo que aún Está durmiendo Pensé que podría ser Bueno dejarla dormir Esto se va a poner Bueno Bueno Muy bien Ah Antes de ella Ok Vaya usted Hoy Osama se dirige A la habitación De cena Observo su espalda En silencio Para estar muy especial No Ah Ah no Nada Prepararé las cosas De inmediato Cámara Mmm Me estoy poniendo nervioso La velocidad de mi corazón Aumenta cuando pienso En lo que está a punto De suceder Mientras contengo Desesperadamente La ansiedad Y la tensión Que sacó de mi cuerpo Sirvo el desayuno Fue en ese momento Que En el que escuché Esa voz Oh Ya comenzó Escucho la expresión En pánico De Oyo Sama Estoy seguro De que Esa Debe ser la razón Estoy seguro De que su opinión Vendrá A continuación Pero estoy seguro De que estarás bien Cena Ahora es tiempo De partir Vámonos Fierro Corra Ok Porque es una zorra Y no sabe apreciarte Claro que no Esto es especial Ah es una carta No Ya me puedo escapar Después de leerlo En voz alta La carta De escena Dejo Tras de Shuri Deja de Deja de El sobre 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 El escritor Con una expresión Helada Ok Ok No se wey A que le llamas Tu huida La tuviste Sucia Si lo hiciste Claro que lo hiciste Siéntete mal Arrepiéntete Arde en el infierno No 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 lo saben No lo van a saber Ok Ok Oh ya me volteo A ver No 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 Ok, creo que no me escapó Creo que ya estoy entendiendo Puede que lo que hayamos pedido Sea una grabadora O sea, entre más lo pido Mi dinero está en el suelo, eso es de mala educación Pero bueno gente, yo creo que hasta aquí voy a dejar Este episodio de Noble Huevos, la verdad wey Es un episodio muy sorprendente En el anteanterior Terminé triste, en el anterior Enojado, envergado, y en este estoy Sorprendido wey, que podrá pasar, voy a hablar con vos De sorpresa Como ya estoy en la novela, eso es la que estará aquí abajo en la descripción del video Oh, en la descripción del video Jajaja Al igual que están todas mis redes sociales Oh, mis redes sociales, mi página de Facebook, mi Twitter Mi Instagram y canal de Twitch Suscríbete, oh, suscríbete En este momento en la parte de la esquina superior de la derecha está apareciendo El botón de más información Ah, no mames, el botón de más información Está arriba de mí Sí, creo que sí está arriba de mí Siempre pongo así Oh, en ella está el canal de Killer Mi canal secundario y las dos partes entradas de Noble Huevos Al igual que la lista de reproducción de esta novela visual ¡Qué sorpresa! También en este momento en la pantalla está apareciendo mi segundo canal Para que te suscribas Oh, te suscribiste ya, genial También el último video de mi canal principal Y el del secundario, ¿qué es esto? ¿Una sorpresa aún más grande? ¿Soy Sikker en la playa? Oh, soy Sikker, güey, no mames Y hasta aquí voy a dejar este video Adiós, Diosito me los bendiga a todos ¡Uy, qué sorpresas! ¡Gracias! ¡Gracias!